El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha inaugurado la jornada La nueva PAC, una oportunidad para el desarrollo económico de Castilla y León, que la Junta ha organizado en Valladolid. En su intervención, Herrera ha insistido en la importancia de una PAC con pagos directos. El sistema nuevo, basado en resultados, genera, además, interrogantes que deben despejarse, por ejemplo, en torno a la delimitación del nuevo marco común de la PAC compartido por todos los países. Y genera dudas sobre la financiación. Y así no entenderíamos, por ejemplo, que los pagos directos no estuvieran financiados al 100% con presupuesto europeo. Pues eso supondría diferentes velocidades de aplicación de las políticas en función de la capacidad presupuestaria o incluso de la coyuntura económica de cada Estado. Juan Vicente Herrera ha indicado que la reforma de la PAC debe fijar población en el medio rural, impulsar un sector agrario más competitivo y rentable y compatible con la protección del medioambiente. El presidente ha incidido también en otros aspectos como la formación agraria, la innovación tecnológica o un mayor protagonismo para mujeres y jóvenes. Puntos clave para modernizar la agricultura y el mundo rural que también impulsa la Junta de Castilla y León. En Castilla y León nos hemos propuesto, en el actual periodo de programación, incorporar 5.000 nuevos jóvenes al sector. Y para ello hemos introducido mejoras sustanciales. Anticipamos el 50% de las ayudas, no es necesario justificar los 20.000 primeros euros de las mismas y aumentamos la cuantía máxima de ellas hasta 81.000 euros. Y también estamos avanzando, aunque en esto podríamos acelerar un poquito más, en cuanto al imprescindible mayor reconocimiento del papel de la mujer rural. La jornada ha contado con ponencias de representantes de la Comisión Europea, de eurodiputados y del Secretario General de Agricultura y Alimentación del Gobierno de España.